Gracias, Joana. Buenos días, directo en directo. Uso obligatorio del protector facial a partir de hoy hasta el 9 de mayo. Estas tres semanas justamente lo había anunciado la premier Violeta Bermúdez en la última conferencia que brindó desde Palacio de Gobierno, ya que Lima, Callao y otras 39 provincias más ahora se encuentran en nivel de riesgo extremo. Por eso que han tenido que modificar algunas restricciones y esta es una de ellas. Hemos llegado hasta el Mercado Caquetá en San Martín de Porres para ver cómo se está llevando esta nueva medida. Y hemos podido conversar con algunas personas que nos han indicado que no tenían conocimiento acerca de esta nueva medida. Otros sí lo sabían, pero se olvidaron el protector facial en casa y los que sí portaban pues lo llevaban de manera incorrecta. Y estas fueron algunas de las respuestas. Escuchemos. ¿Tenía conocimiento que ahora el uso del protector facial es obligatorio? No, no sabía. ¿Y el personal de seguridad del mercado le ha informado esta medida? No, nada, nada. Sí. ¿Qué pasa con él? Me olvidé de traer. Ya. Disculpa, para la próxima. No uso yo, no uso. No. Yo no me olvidé por venir rápido. No señorita, recién nos estaban diciendo y ahora sí vamos a tener que traer pues. Los mismos vendedores nos están diciendo que tenemos que traer. Y aquí en la puerta, ¿el personal de seguridad del mercado le ha informado de esta medida? No, no, no. No. Asimismo, esta medida ya ha sido anunciada en el diario oficial El Peruano y con respecto a las restricciones que ya teníamos conocimiento, algunas se mantienen con respecto, por ejemplo, el toque de queda de las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Lo que sí cambia son los domingos que ahora la inmovilización social es obligatoria durante todo el día. Estas restricciones se van a mantener durante tres semanas y el gobierno va a evaluar de acuerdo a las nuevas cifras de casos positivos a la COVID-19 si se mantienen o nuevamente son cambiadas. Directo en directo, RPP Noticias. ¡Gracias!